Un buen aplauso por favor. Ok. ¡Bravo! Muchas felicidades. Vamos a pasar con la siguiente familia. ¿Quién es la siguiente familia? Gracias. Bueno, gracias. La siguiente familia. Pérez. ¿Quién es Castro? Pérez Castillo. Castro Castillo. Pérez Castillo, ok. Ellos nos van a presentar un lindo tema. Ok. Tenemos otro remix. Otro remix. Les quiero, por favor, que... Den un fuerte aplauso, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a presentar un buen reglamento. Ok. ¿Queremos celulares grabando? Muy bien. Y... ¡Bravo! 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 ¿Todo listo? ¿Listo ocio, no? Sí. Ok. ¿Pero de la música? ¿Cómo vamos? Maestro. ¡Estamos en la ciudad! ¡Uuuh! ¡Una época! ¡Una! ¡Qué paz! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Esos son los que dio el resucito ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!